Bueno, está basada en el hecho real de Corea y Río cuando llegaron los japoneses en 1714 y a mí me llegó ya la primera versión del guión para que la reescribiese, pero la idea original no es mía, pero me llegó para que la reescribiese así. Bueno, es una película muy familiar, sobre el hecho de que Daniel Rovira acaba siendo de una manera inesperada el nuevo emperador de Japón y este señor es el que le prepara a Aya María para ser los nuevos emperadores. ¿Y qué adjetivo pondrías si tuvierais que hablar de esta comedia? Hombre, yo utilizaría dos conceptos contradictorios. Diría que es una comedia disparatada basada en hechos reales. Es asombroso, pero es real. Parece todo súper disparatado, pero está basada en hechos reales. Es verdad que la realidad es como carne de cañón, ¿no? Quiero decir que ese choque cultural, lingüístico, de costumbres, de maneras de ver la vida da mucho juego para la comedia. Sí, muchísimo. Además, teniendo a Dani, María o a Dechén o a Río es muy fácil, porque además el choque de Andalucía-Japón está ahí. Siempre sin caer en los tereotipos, pero bueno, visualmente ya pasar en planos de Coria a Tokio es la mayor breve como súper. Entonces, con esto lo juegas visualmente y musicalmente también. Cambiamos la música en las fotos, el vestuario. Eso ya sin contar con los chistes. Entonces, ya el contraste es muy bonito. Entonces, hemos tenido la suerte de poder rodar en Tokio, que nos ha permitido esta película, y eso hace que la película crezca y visualmente sea muy estímulante para el público. Yo creo que hay que cambiar el texto de la educación de historia. Esa simpatía de historia aquí se ha enseñado siempre que en España es como un sandwich, ¿no? Desde que de visigodo, exceptíbero, eros musulmanes judíos, católicos, y bueno, tantos que ha venido, ha invadido, no sé qué, y que se ha hecho los españoles, de que no es de nada esa raza, ¿no? Desde, digamos, que era un pupurrín de todo, una mezcla. Pero allí se ha olvidado, porque los japoneses que han llegado a Corea del Río también han aportado una mezcla tan rica, ¿no? De ingresadoras de la raza española, digamos, de la nacionalidad española, que son cúmulos de tanta mezcla. Y aquí se puede ver en la película, es tan rico que es cuando mezcla de una cultura tan opuesta, ¿no? Desde la cultura oriental más extremo oriente y extremo occidente, en el mapa situado en Japón, extremo oriente, y de España, de otra punta, ¿no? Y que cuando se enfrenta y choca, lo que se ve en la película es de que pronto llega un japonés desconocido para una familia coreana, y que desde ahí surge el drama y el colegio. Es curioso porque, aparte de la diferencia étnica y aparte de la... Es sobre todo dos caracteres absolutamente diferentes. Es decir, nos hemos ido a la Andalucía, digamos, ¿no? A la Andalucía más improvisativa, por decirlo de alguna manera, contra la rigidez, contra todo calculado, contra tal y cual. Entonces, yo creo que eso está muy bien definido en el encuentro entre la familia y la delegación japonesa. O sea, que está todo el mundo uniformado, todo el mundo rigido, y los otros en calzona, en chancla, y diciendo eso, ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, creo que más que también, claro, las cuestiones y también la diferencia absoluta que puede haber entre Tokio y Coria del Río, pero es también esa forma de ver la vida, claro. Y al final, el personaje de Dani, cuando va pasando la película, se va convirtiendo en más, un poco más japonés, y su personaje un poco está cogiendo la costumbre de Dani. Hay momentos en que hay uno que Dani, que es más japonés que él. Eso es muy bonito al final. La despedida suya es más japonés, es más Andalucía la suya, que la de Dani, que es más fría. Sí, sí, es muy bonito, muy bonito. O sea, cómo se desarrolla y cómo se termina la película es una cosa que hay que descubrir viéndola en el cine, ¿no? De hecho, a pesar de esas diferencias en la manera de ser, en esa rigidez frente a una calidez, ¿no? O sea, algunas fronteras que nos pasan los españoles y los japoneses, ¿no? Sí que es verdad que son culturas que se atraen, ¿no? Y que, de hecho, en Japón hay muchísimo interés por la cultura española. ¿Por qué? Precisamente por ser diferente. Yo creo que detrás de esa rigidez o calcular, planificar bien, todo, perfeccionar, perfeccionismo, ¿no? Y de tal, es que guarda a todos seres humanos, o sea, que más allá de la costumbre, de la educación y de la cultura, pero somos seres humanos, entonces, más allá de frontera, ¿qué tenemos? Un corazón, ¿no? O sea, que en ese sentido se unen, o sea, que los japoneses tienen que poner la armadura de que tiene que funcionar la sociedad de tal manera, hay tanto protocolo y que tienen que poner de esta forma, ¿no? De que tanta etiqueta, pero cuando se cansan, claro, se les duda y que se atrae la forma de ser tan libre, tan natural de los sevillanos, andaluces o españoles, ¿no? Digamos, y en ese sentido creo que hay una atracción, una fuerza atractiva, ¿no? De opuesto, oposición y también para los andaluces también la cultura japonesa fascina, ¿no? Que hay tantos seguidores de la cultura japonesa.